Mi declaración se basó en lo que hicimos nosotros en el penal, pero que tenía que ver con el juicio que hoy se realiza. Se ha logrado reabrirlo gracias a que en su momento, el entonces, el presidente Néstor Kirchner convocó a los familiares e interesó en el tema. Yo noté una actitud bastante positiva de parte del tribunal, creo que va a finalizar declarando que los delitos son realmente de lesa humanidad. Bueno, la fuga, como ya es bastante conocido, fue programada en tres etapas, digamos, mejor dicho, en tres escalones. El primero constituido por los compañeros que lograron abordar el avión de Austral que hacía escala entre leo y exilarse en Chile, desde donde después se irían a Cuba. El siguiente escalón de 19 compañeros, completando los primeros 25, bueno, está constituido por los 16 fusilados y los tres sobrevivientes, Ricardo Aydar, Alberto Camps y Berges, que prestaron testimonio en su momento en el juicio civil, después, lo que ellos dijeron, quedó registrado en la patria fusilada de Paco Urondo y durante la otra dictadura fueron desaparecidos. Es importante por eso que este crimen abominable cometido hace 40 años sea juzgado y castigado, porque en ese crimen estuvo el huevo de la serpiente que del terrorismo de Estado, que luego se aplicó a partir del 24 de marzo del 76 en la dictadura cívico-militar que se inició ese día. Procedimos a llamar a cuatro remis, llegaron tres, en eso se fueron los compañeros que después quedaron atrapados entre leo. Y el objetivo de la represión era, tal como lo ha declarado el propio Alejandro Agustín Lanús en su libro, era recuperar al penal a sangre y fuego. Nosotros luchábamos por la vida y no por la muerte, por lo tanto nuestro propósito fue frustrar esa intención de tomar el penal a sangre y fuego, donde no solo íbamos a ser masacrados nosotros, sino también nuestros rehenes, pero los militares no los dejaron salir. Se nos dijo que no podían venir jueces y periodistas a garantizar nuestra vida e integridad física porque la zona había sido declarada zona de emergencia. La negociación fue de entre dos voces en la noche. Yo no di mi nombre, quien hablaba del otro lado tampoco. Algunos compañeros me dijeron que el que hablaba en primera instancia era el capellán del penal, que luego se comunicaba con quien correspondiera. Fueron los que me dijeron que no podía... Entonces nosotros reemplazamos nuestro pedido por un pedido de que el general Betty diera las garantías por radio, porque dijimos nosotros estamos escuchando las radios aquí. Entonces nosotros dijimos que no queríamos que se provocara una masacre, que queríamos rendirnos, entregar los rehenes y las armas, a cambio de esa garantía dada por radio por el general Betty. Esto se repitió varias veces a lo largo de la noche, porque cada vez que llegaban nuevas tropas en helicópteros o camiones, los compañeros que estaban atrás veían que avanzaban, corría la voz a través de los distintos escalones hasta el vocero que era yo, situado en una puertita que daba acceso a las calderas para que desde ahí no me vieran desde afuera y me tiraran si intentaban hacerlo. Y bueno, se repetía el diálogo y se repetía el diálogo hasta que las 7.30 del 16 de agosto, porque la fuga fue el 15, le dieron forma de ultimátum, por un problema que los militares siempre quieren mantener el principio de autoridad ante el público, donde el general Betty decía que se iba a tomar la cárcel por asalto a las 8 de la mañana, pero que si nos rendíamos antes, ese comando garantizaba nuestra vida e integridad física. Entonces acordamos que los rehenes serían liberados y avanzarían hacia adelante arrastrando mantas en las que se cargarían las armas y que nosotros volveríamos cada uno a su celda, donde a las 8.15 podía ingresar las fuerzas penitenciarias a recuperar el penal. Si se nos dejó castigados, hacer la pelada con el uniforme, una pequeña muda de ropa y una manta y una vacililla, porque ya las puertas no se abrieron más, salíamos muy espaciadamente por turnos a hacer nuestra ciudad del albaño. Y en una de esas salidas, algún compañero logró tomar una radio que escuchaba clandestinamente para enterarse de qué pasaba. De esa manera, el 22 de agosto, nosotros supimos que habían sido fusilados los compañeros.